¿Usted tiene conocimiento de lo que está llevando en su vehículo, camuflado? ¿No tiene conocimiento? No, lo contratamos solamente para conducir el camión. Ya. Vamos a proceder a visualizar lo que se encuentra dentro del camión. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. A ver. A ver. ¿Qué pasa? A toda hora, de día y de noche, toneladas de droga recorren clandestinamente las carreteras del Perú. Bájale la capucha, baja la capucha al señor. Así fui, mi padre. Ahí, pega la cámara. Cuídate haciendo la apertura del equipaje del señor. Mafias que invierten millones de soles y mueven kilos y kilos de alcaloide de cocaína y marihuana. En vehículos acondicionados que salen del BRAE, del Perú, para el mundo. Ya. Soy el superior Sánchez. Sánchez Río. Jefe del destacamento de carreteras Guamachuco. Estoy haciendo un seguimiento. Desde la zona de Alto Molino. Ya. El Papa de Guadil. Los narcos colocaron láminas en el interior de este furgón para ocultar más de 200 kilos de marihuana. Sin embargo, lo que los ojos no pudieron ver, el olfato lo presentía. La placa. No se ha podido ingresar acá. La placa. Y oliendo, oliendo. A cannabis activa. Hemos comenzado a proceder registro. Y se ha abierto por el momento esa compuerta con lata. ¿Ya? Donde se encuentra la hierba seca, verdusca, cannabis activa. Llevan años cazando a estas unidades preñadas, conocidas como burros. Y su olfato agudo se mueve a lo largo de los más de 16.000 kilómetros de carreteras del país. Alertamos a la comunidad, en especial a estos sujetos que se dedican a estas actividades ilícitas. Que en algún momento nosotros los vamos a descubrir, los vamos a capturar y los vamos a poner a disposición de la justicia. Quizás en la primera la pueden hacer con éxito. Pero ahí va a estar la policía de carreteras para desarticularlos, para capturarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes. Todas las rutas del Perú se han convertido en corredores del narcotráfico. Si en el norte fueron decomisados más de 200 kilos de droga, en el sur, precisamente en Arequipa, se hallaron más de 600. Es el kilómetro 608 de la carretera a Chala. Y un violento accidente dejó al descubierto el oscuro negocio. La policía, que llegó en busca de heridos, encontró... En este momento se hace de uno de los paquetes, de forma aleatoria, tipo ladrillo. Se va a extraer una pequeña cantidad de la especie vegetal verdusca seca. Se procede a hacer el uso del reactivo, lo que no es reage. Dando coloración, una coloración azul-violáceo, indicativo, presuntivo, positivo para marihuana. Ese es el sentido de circulación con que venía ese vehículo, era del norte hacia el sur. Es posible que esa droga estaría siendo llevada a la frontera del Perú y su posterior salida al país de Chile. Es más, en la cabina del conductor, en el lado del copiloto, debajo del asiento, se encontraron dos placas. Distintas a las que estaba usando en este momento el camión. Es posible también que en algún momento del viaje de estos delincuentes, estarían cambiando las placas. En este momento hay un aproximado de 11 ladrillos de espacia básica al palpaína. Mientras que en Tarapoto, los burros acondicionaron la parte baja de la carrocería de esta camioneta con un falso fondo, de donde sacaron, con la ayuda de una sierra eléctrica, más de 40 ladrillos de alcaloide de cocaína. Intervención realizada en el kilómetro 735 de la carretera Fernando Belaúnde Terry. Pero mientras estos capos de la droga contratan ingenieros y soldadores para salirse con la suya, existen otros quienes pretenden mover cantidades de droga con total descaro. Más de una tonelada y media de droga decomisada durante la semana del Bicentenario. Es el reflejo del acucioso trabajo de estos abuesos del camino, quienes continúan a la casa de delincuentes y narcotraficantes.